Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Houston. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Salma. Yo juego con Texas United Select. Yo estoy en Portera y este fue un gran torneo. Gracias. Me gusta mucho el torneo y el poder es muy bueno. Gracias. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.